Un palco en el Teatro del Mundo nace con una especie de encargo de proyecto para hacer aquí en la factoría de la NAO. Y nace así, empieza a ser una idea que tiene que ver con alguna otra exposición que yo había hecho en relación a este mismo proyecto, pero articulado de otra manera y se fragua hace ya prácticamente dos años que empezamos a hablar de cómo hacerlo y cuando ya se fija la fecha. Lo que da pie a todo el desarrollo posterior son los libros, porque como esto ya lo había montado en otras ocasiones, en este caso pensé que tenía que hacer algo diferente. Entonces, como también sé que es muy difícil mostrarlo todo, y a mí me interesa una cosa que no he dicho, pero es fundamental, me interesa más que mostrar fotos concretas, mostrar la idea y mostrar el archivo. Es decir, que el espectador vea que hay una actividad, una constante, una obsesión, que se va traduciendo en miles y miles de fotos que yo voy archivando. Este proyecto o esta actividad, que habría que intentar definir, quizá algún psiquiatra podría hacerlo, prácticamente es desde el año 2000, que es cuando yo alquilo un estudio en la avenida Barón de Cárcel. Prácticamente a la vez que alquilo ese estudio, empiezo a hacer fotos desde la ventana, aunque yo ya había hecho también trabajos de fotografía de calle y siempre había tenido que ver, una parte de mis fotografías siempre habían tenido que ver con esa pulsión escópica, con esa, digamos, obsesión de voy ayer. Pero esta concretamente, que tiene que ver o que se centra en fotografías tomadas todas desde la ventana, primero de un sexto y luego de un cuarto, porque el sexto lo vendieron y yo alquilé el de abajo, siempre he dudado de si lo seguí alquilando para seguir con el proyecto, gira en torno al año 2000, desde el año 2000 hasta aquí. De hecho, empecé todavía haciéndolo con cámaras analógicas. Después ya empecé a comprar cámaras digitales. El tele que utilizo es un tele bastante sencillo, porque empecé con uno muy sencillo, un 200, que es muy poco para un sexto en el que estaba. Pero en realidad las fotografías, yo nunca, los disparos y el registro siempre es en JPG, porque nunca aspiro a hacer grandes ampliaciones. Y lo que hago luego es bucear dentro de ella, con lo cual luego te permite, dentro de la propia foto, ir buscando elementos o gestos o guiños o cualquier cosa que te pueda interesar. Desde el principio tuve la idea de seleccionar fragmentos cuadrados. Todo lo que se ve está todo unificado en un solo formato. Yo recortaba las fotos en 30x30, porque dudaba de si alguna podía tener ese tamaño. Prácticamente salvo tres, ninguna lo tiene. Y empecé con la idea de la cita del título, porque esa cita me iba por la cabeza hace mucho tiempo. Es una frase de Walter Benjamin, que dice en uno de sus artículos de su libro Pasajes. Y me pareció muy sugerente. Yo ya había utilizado una foto de la ventana de donde hago las fotos, que está en la exposición, que por azar, porque yo en ese momento en la ventana tenía dos cortinas de terciopelo. Digo por azar porque no lo planeé. Pero yo quería tomar una foto para una de las exposiciones que hice, donde se viera la ventana desde dentro, y al alejarme vi que estaban las cortinas. Entonces pensé que en realidad eso era como un escenario, como una especie de escenario que remitía las cortinas al tema del telón. Y aquello era como una butaca, como una silla, donde uno estaba delante del espectáculo de la vida, que es para mí fascinante. En un principio la cosa era muy ambiciosa porque me planteé yo y empecé 30 colecciones, 30 colecciones diferentes en función de temas, fumando, mirando el reloj, discutiendo... En fin, tenía muchos temas que daban lugar a que yo seleccionara fotos con ese tema. Finalmente han quedado 10 porque no ha dado tiempo a hacer más. Mi idea es seguir con esto y, como no quiero dejar el proyecto todavía, pues me gustaría con el tiempo tener esas 30 y cerrar de alguna manera lo que sería una colección de abecedario, de gestos y volúmenes. Hay una que son pasos, que son momentos en los que hay un paso. Hay otra que son gestos de manos. Hay otra que el personaje está tapado por una farola o por un semáforo. Hay otra que son simplemente tatuajes. Otra que son estampados. Esta serie también me interesa mucho porque es como una especie de caleidoscópico abstracto. Llegué a dudar de si hacía una mancha o un políptico en la pared solo con los tejidos. Además, son muy coloridos. No nos damos cuenta qué cantidad de color hay en la calle del que aportamos nosotros, no solamente las cosas. Luego hay otra que es... Tengo que mirar. Señalando, que esa también me parece, desde un punto de vista retórico, muy interesante. Hay una de avalorios, que son collares, pulseras. Y hay otra que llamo entrando, que también, desde el punto de vista de la retórica, me resulta muy interesante porque es como una especie de reiteración, un bucle constante donde el personaje siempre está haciendo lo mismo, que es el gesto de entrar. Hay una de chanclas. En realidad la llamo chanclas como una denominación que uso para nombrar el archivo, pero son zapatos en general. Hay pocos hombres en estas, ¿no? En realidad, desde la ventana, y eso en el monitor de televisión, que hemos montado 80 minutos de imágenes, se puede ver y se ve la diversidad. O en la pieza de pura formalidad, donde sí que hay... Los elementos están más... Son más diversificados. En esta parte sí que he querido enfatizar esa idea del voyer más típico. En mi caso, el sesgo es claramente heterosexual y lo que se ve en un 99% son señoritas. Yo creo que la mirada nunca debe ser grosera. No debe manosear ni perder el respeto por lo que mira. Pero dejarse fascinar o abrirse a que esa fascinación te arrobe, eso sí que me gusta hacerlo. Con la luz y cuando llega la primavera, el escenario de la calle cobra una dimensión mucho más festiva, mucho más colorida. Y eso me gusta en las fotos. Este es el que llamo pura formalidad, que me gustó... En el título global del proyecto me gustó juntarlo porque de alguna manera pienso que abre, de hecho, una colección nueva. Por eso tiene un fotolibro aparte de los 10 que hay aquí. Cuando yo me refería antes a esas 30 colecciones que se quedaron en 10, todas iban en torno a seleccionar un tema y luego asociar fotos. Antes cuando me preguntaba si era sistemático con el horario, no lo soy, salvo por esas restricciones, pero tampoco lo soy en la toma. Porque yo cuando estoy tomando la foto no estoy pensando en que estoy haciendo uno de los gestos. Eso es posterior. Yo tomo las fotos en función de que veo cosas que más o menos me interesan y voy haciendo. Es posteriormente cuando edito o cuando estoy asociando y buscando imágenes cuando empiezo a agruparlas por temas. Por eso es tan fascinante porque cada vez que coges cualquier carpeta puedes elegir un argumento nuevo para hacer otra colección. Siempre hay colecciones. Esto es lo que es completamente alucinante de la fotografía en ese carácter fragmentario que tiene. Entonces, esta concretamente de pura formalidad, me gustó llamarlo así porque en realidad lo que se ve es lo que hay. Y me pareció que podía dar lugar a jugar con relacionar alguno de los gestos o de los personajes de ese teatro imprevisible y sin guión con elementos que podía encontrar, elementos visuales, icónicos, que podía encontrar en la tradición visual del arte. Y ahí incluyo la pintura, la fotografía y el cine. Son para mí, las tres disciplinas son para mí fundamentales. En el monitor lo que hemos montado es algunas imágenes que dieron lugar a esas colecciones frustradas que confío en poder algún día ir terminando y luego un filtro, digamos, menos temático. Hay mucha más diversidad. Ahí sí que he querido poner fotografías de muy distinto orden de las que hago desde la ventana. Nosotros pensamos que vivimos, pero es al revés. La vida nos vive a nosotros. La vida nos vive a nosotros.